Yo te amaré, tu palabra, Señor, y en tus promesas me deleitaré. Todos alaben tu gloria y honor, porque tú eres mi Dios y mi Rey. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Hoy es primer jueves de Adviento y se nos invita a descubrir en la Palabra de Dios cada día la voluntad de Él para cada una de nuestras vidas. Se nos invita a tener una fe firme como la roca que es Cristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Mateo. Concluyendo el serbón de la montaña, les dijo Jesús a sus discípulos. No son los que me dicen, Señor, Señor, quienes entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. En resumen, todo el que escucha mis palabras y las pone en práctica, se parece al hombre sensato que edificó su casa sobre la roca. Cayeron las lubias, se precipitaron los torrentes y soplaron los vientos con violencia contra la casa. Pero no se derrumbó porque tenía los cimientos afianzados en la roca. Al contrario, al que escucha mis palabras y no las pone en práctica, hace lo del insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos con violencia contra la casa, y se derrumbó y la destrucción fue completa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludo y bendición para todos. Hemos iniciado esta temporada decembrina. Sin duda alguna que es un tiempo especial. Tiempo de alegría. Tiempo de deseos de estar con los nuestros. Tiempo de comunión. Deseos de abrazar. De estar cercano a los vecinos. Desde llegar a nuestras casas. Linda oportunidad también para estar hoy en oración. Por la santidad del pueblo de Dios. De todos nosotros. No solamente de los sacerdotes, claro que hay que hacerlo. También de los enfermos. De los pecadores. De los que ya murieron. En fin. Es una iglesia que hace oración. Y los jueves se nos recuerda esa vocación a la santidad. El pasaje bíblico de hoy. Nos recuerda que no basta decir Señor, Señor. No basta con invocar al Señor con palabras bonitas. Que ni siquiera salen del corazón. Que con frecuencia no sabemos ni siquiera que dicen. Lo que hay que hacer es la voluntad del Padre. Comprometiéndonos a ser reveladores de su presencia a través del amor. Del amor cotidiano. Del amor que transmitamos a los demás. Del amor que les comuniquemos a los más pobres, a los más necesitados. Del amor con que vivamos en nuestra casa. Con los nuestros. Si no vivimos esta experiencia del amor, todo se desmorona. Porque es débil. Es insustento. Si no afianzamos nuestra fe en la roca. Vendrá entonces la avalancha y se la llevará. Hay que centrarnos. Hay que solidificar. Hay que construir sobre la roca. Esas son las palabras del Señor. El necio edifica sobre la arena. El sabio edifica sobre roca. Roguemos al Señor en esta jornada del jueves. Que nos ayude para que con sabiduría edifiquemos sobre roca. Amén. Amado Señor Jesús, abre mis oídos para escuchar tu voz. Para que así tú seas mi roca en quien me amparo. Amén. Feliz Jueves Sacerdotal. Saludo fraterno para nuestro Obispo Julio Hernando y todos mis queridos hermanos sacerdotes.